Una semana más en una emisión más de Enredados, esto que parece ser que va a ser un programa muy corto Muy chipilón también El día está así como para... Cafecito Este, una pizzita ¿No? Está muy quedarse en casita La semana estuvo muy deportiva Y muy festejada Porque resulta que todos estos días Que sí es día del pediatra Que sí es día del chef Que sí es día de la estadística Que sí es día de... ¿Qué más fue ayer? No, 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 ahora sí Día internacional de todo Estadísticamente pocas personas saben que el día de ayer fue día de la estadística Muy poquitos Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la estadística Porque, pues aparte Este, pues uno es profesional de la estadística De los datos Y la estadística es muy importante en nuestras vidas También vamos a hablar un poquito de historia Vamos a hablar un poquito de... De... De las vacunas Vamos a hablar de cómo está el panorama mundial No sé si nos está escuchando Pero sí quiero mandar una felicitación A mi buen amigo Leo Que está... Ahora en día de muertos Está resurgiendo Un muerto Y no hablo de Leo De México Prioridad Qué bueno que está resurgiendo México Prioridad Ya era hora Leo Ya te habías tardado Ya te habías tardado, hombre Ya era un muerto Ya, ya olía Mal Por ahí Por la trece No, qué bueno Qué gusto que estés de nuevo Compartiendo las noticias Comentando las noticias Hacía falta Ese, ese programa Que nos mantuviera al tanto Pues muchas felicidades Leo Mucho éxito Y que dure mucho, mucho, mucho tiempo Eh... Llevamos estadística en la escuela Aunque no lo parezca Pues parece que no Mira, ya sonó canción de Intocable también Parece que no Pero, este... Ya está Nomás estoy pensando en la canción En la estadística Parece que no Pero todos los días aplicamos estadística A cada momento A veces hasta inconscientemente la aplicamos Entonces vamos a ver algunas cosas Y... Como lo hemos comentado En algunos programas Parece que ahora está resurgiendo Todo esto Del conocimiento prehispánico De lo que éramos antes de la conquista Lo cual me parece Muy adecuado Muy bien Que estemos orgullosos Pero no solo orgullosos De lo que somos Fuimos Sino que conozcamos más De nuestra cultura De donde venimos No somos 100% Ni toltecas Ni mixtecas Ni... Náhuatl Que ojalá Habláramos Náhuatl Tan bonito que es el Náhuatl Pero... No No Somos fruto de esa Conquista De ese... Dice... Dice la... La... Inscripción En la Plaza de las Tres Culturas No fue triunfo Ni derrota Sino fue el doloroso nacimiento Del México Del día de hoy Y pues sí Fue un doloroso nacimiento Pero bueno Pues eso somos ¿No? Pero Yo no creo que haya sido una conquista Yo creo que Es lo que ha venido pasando Y pasa en muchas partes Y sigue pasando en la historia Fue la destrucción De una civilización Del conocer Por el tener Porque fue más importante El tener el oro Las joyas Las piedras preciosas Que el mantener Toda la civilización Que vinieron a encontrar Pero bueno Así pasan nuestros días Es también más importante El tener Que el ser Entonces Pese a que dicen por ahí Que no Que Hay que llegar a la profundidad Del ser Y que no sé qué Bueno pues vamos a seguir Entre somos y no somos Vamos a seguir Escuchando A Intocable 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 Gracias. Así como lo comentábamos, resulta que en su 41 periodo de sesiones en febrero del 2010, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas propuso celebrar el 20 de octubre del 2010 como Día Mundial de la Estadística. Y es que la producción de estadística e indicadores fiables y oportunos del progreso de los países es indispensable en la toma de decisiones políticas, así como en la supervisión a la hora de aplicar los objetivos de desarrollo del milenio. De ahí que la Asamblea General aprobase el 3 de junio del 2010 la resolución 64 diagonal 267, que designó oficialmente el 20 de octubre del 2010 como el primer Día Mundial de la Estadística, bajo el tema Celebración de los Numerosos Logros de las Estadísticas Oficiales. En el 2015, la resolución 96 diagonal 282, la Asamblea General decidió designar el 20 de octubre del 2015 como el segundo Día Mundial de la Estadística, bajo el título de Mejores Datos, Mejores Vidas. Así como la decisión de celebrar el Día Mundial de la Estadística quinquenalmente el día 20 de octubre. Las estadísticas nos permiten reunir y clasificar información de aquellos hechos constantes o con características comunes necesarios para llegar a conclusiones y tomar decisiones. Es decir, a través de los datos numéricos podemos observar aquellas situaciones que nos afectan o que nos benefician a la comunidad, país o al mundo, población, vivienda, salud, educación, vías, etc. Bueno pues, nuestra actualidad también está marcado por los datos, por la estadística. De hecho, este sexenio está marcado por una frase que habla de los datos y que es, yo tengo otros datos. El INEGI, claro, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que obviamente lo importante es la estadística, los datos. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué todos los días la aplicamos? Bueno, hasta para pedir una pizza, contamos cuántos somos y cuántas rebanadas trae. Y hasta de a cómo nos toca. Entonces, es la importancia de los números. Saber cuántos somos en la colonia, ¿no? Cuando tiembla y se cae la casa, bueno, ¿quién falta? ¿Dónde están? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos niños hay? ¿No? Cuando van a hacer una reunión familiar, ¿cuántos niños hay? Porque se van a poner la mesa de los niños, ¿cuánta comida hago, ¿no? Entonces, es importante los datos. Para poder lograr el desarrollo económico y social, es necesario contar con datos y análisis relativos a pobreza, enfermedades, poblaciones, vulnerables, educación, salud hospitalaria y todo cuanto nos rodea. Porque de ahí se desprenden los programas, presupuestos y decisiones políticas destinados a mejorar la situación y garantizar mejores niveles de vida, ¿no? Es como aquellos programas que traen y que dicen, vamos a dotar a todas las escuelas de computadoras. Y entonces se instalan computadoras y mandan a los equipos y se compran y se designa el presupuesto y se hacen los mapas y se hacen las rutas que se van a seguir. Y entonces llegan, instalan la computadora, ¿pero qué crees? Que en esa población no hay luz. Suena chiste, pero es anécdota, ¿no? Sí, en varias poblaciones se llegaba y no había luz. Entonces, ¿cómo se va a poner la computadora? O ahora vamos a llevar el internet a hasta las escuelas. No hay ni telefonía celular como va a haber internet, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se tienen esos datos, porque no se comparan esos datos, porque estamos siendo populistas. Porque creemos que nuestra zona, que el mundo, está en nuestra colonia donde nos movemos, en nuestra oficina, en nuestro trabajo. No, el mundo es muchísimo más amplio y nos afecta de una u otra manera. Mira, ¿te has preguntado por qué los alimentos se están subiendo de precio? Porque las verduras cada vez cuestan más. Estadística es truqueada o maquillada. Pero, vuelvo a lo mismo, ¿cómo sabes que es truqueada o maquillada si no conoces los datos reales? Yo puse pregunta. ¿No? O sea, para saber eso, incluso saber si te están choreando, si te están robando, necesitas saber, conocer la realidad. ¿No? Decía House, la suposición es la madre de todas las pendejadas. Entonces, queremos hacer o tomar decisiones reales, saber exactamente qué se va a utilizar y qué no se va a utilizar. Queremos tener un nivel de riqueza o un nivel de mejor condiciones de vida, vida, pues necesitamos la estadística. ¿No? Vas a comprar pantallas enormes para toda la colonia. ¿No? Bueno, a lo mejor si hay luz porque se están colgando. ¿No? Está el diablito, está... ¿No? Pero a lo mejor llevas la televisión y no va a durar más de un mes, pues simple y sencillamente porque a lo mejor no hay ni qué comer, entonces mejor venden la pantalla y comen. O a lo mejor llevas y entonces las prioridades de la colonia, pues a lo mejor es una colonia donde existe mucha drogadicción y entonces las prioridades son otras. Entonces, la estadística nos ayuda a saber todo esto. En América precolombina se encuentran antecedentes de estadística de los incas que llevaban registros de población y otros materiales por medio de cordeles anudados. Las tribus de México elaboraron catastros de contribuyentes y llevaban registros cuantitativos de sus pertenencias. O sea, más adelante vamos a ver cómo están los datos en la historia de la estadística. Pero resulta que cuando revisamos entonces los datos precolombinos y prehispánicos, ya existía, ya se llevaba un censo, ya se llevaba un control de los impuestos. Claro, los aztecas dominaban muchos pueblos y cobraban impuestos y para eso se necesitaba llevar una estadística. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos pueblos hay? ¿Qué produce? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto les puedo cobrar? Pues para que sigan produciendo, porque si no se van a, ¿no? Un pueblo que produce 100 toneladas de maíz y les cobras 90 toneladas de maíz de impuestos, con 10 se van a morir de hambre, entonces ese pueblo va a desaparecer. Entonces tú no estás ganando 90 toneladas de maíz, estás perdiendo a lo mejor 25 o 30 que podías tener, porque estás matando a los demás. O sea, los datos y la estadística es muy importante y se utilizaba en la época precolombina. Y claro, no se, no hubo una conquista, se destruyó una civilización. Y esos son datos. Todo el conocimiento que se quedó, que trajeron conocimientos de construcción y bla, bla, bla. Pues aquí ya existían y existían incluso antisísmicos. Puedes ir a las zonas arqueológicas de Oaxaca y ver cómo eran las construcciones antisísmicas, ¿no? ¿Cuántos caminos nuevos tienen baches y cuántos caminos prehispánicos no tenían ni baches? Bueno, pero vamos, vamos rompiendo esos paradigmas, cosa que me gusta mucho que está logrando salir, pero bueno. En la América precolombina, bueno ya hablamos de que estaban los censos, ¿no? Incluso en la Biblia se menciona que cuando nace Jesús es porque José y María van al censo que organizó o que se establecía en Israel en aquellos tiempos y tenían que moverse para irse a censar o registrar su censo en diferentes ciudades de Israel. El término estadística lo usa por primera vez Godofredo Archewald en 1749, derivándolo de la palabra latina statista, estadista, que es hombre de estado. Y lo pensó así porque veía ya insoluble la relación de un gobernante con esta rama del saber. Desde los años 60 se instaura el 20 de octubre como el día del estadístico en homenaje a la publicación en esa fecha de 1823 de la Ley Estadística de las Provincias Unidas de Centroamérica. Se conoce como la primera ley de estadística y, por ejemplo, indica cómo se debe regular los censos. Naciones Unidas celebra ese día como el de los estadísticos pero cada cinco años. El pasado fue, bueno, pues fue el 20 de octubre del 2020. Los Bernoulli es una saga muy estadística. Uno de los grandes nombres de la estadística es Bernoulli. Hay multitud de avances y descubrimientos gracias a él, pero también fue prolífico en las matemáticas y en la física. Pero solo había un Bernoulli, pues no, era una saga. Jacob, Jacob también llamado James, Johan eran hermanos y, bueno, se tuvo tres hijos y toda una saga, ¿no? Bueno, a la línea del tiempo de la estadística. En la edad antigua, en el año 500 a.C., los babilonios usaban las tablillas de arcilla, recopilaban datos sobre la producción agrícola y trueques. Bueno, esto seguramente lo viste en historia, en la primaria, porque eso sí venía en los libros de texto. Hace 2000, en el año 2000 a.C., los griegos clasificaban los censos para cobrar los impuestos. O sea, sí se han realizado todos estos datos, ¿no? Análisis de datos. En el año 1800 a.C. se han encontrado grabados que servían para llevar la cuenta del ganado y de la casa. En el 1450 a.C., la Biblia recoge que Moisés realizaba un censo después de salir de Egipto. Pues sí, porque, ¿no? Pues sí le dijo Dios, ahí saca a mi pueblo de Egipto. Pero sí dijo, a ver, vamos a ver cuántos, ¿no? ¿Cuántos voy a sacar de Egipto? ¿Y cuánto pan necesitamos? Por ahí se dice que caminaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, que era, pues, más desierto. Así como, pues ya llegamos, ¿no? Y por ahí dicen que, bueno, pues también tenían que saber cuánto maná tenía que hacer Dios llover para alimentar a todo su pueblo, ¿no? Todos son números. Bueno, el rey David de Israel hace un censo en el año 1000 a.C. En el 756 a.C. Carlo Magno ordena hacer estadística de las propiedades de la iglesia. En el 721 a.C. Sargón II, rey de Asiria, funda la biblioteca de Ninive, donde se recopilan datos estadísticos. 549 a.C., Sócrates, Heródoto y Aristóteles aportan datos sobre distribución del terreno, servicio, militar, etc. 500 a.C. el censo romano para conocer la población y los impuestos, obviamente. En el 27 a.C. el Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló grandes datos sobre la población y las provincias que lo componían durante el Imperio Romano se realizaba la toma de muestras cada cinco años. Estos censos del Inegi, recuerden que ustedes pueden consultar los datos y consultar cuántos somos. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre más común en los últimos años? Resulta que Mateo es el nombre más común entre los niños en los últimos años. Mateo es el más, para ser estadística, ¿qué se debe estudiar? Pues primero matemáticas. Hay una carrera, pues es que las matemáticas siempre te van a llevar y estudias lo que estudias tienes que llevar estadística, ¿no? Sí, siempre. Incluso los médicos llevan estadística. Ahora que estamos con el tema de las vacunas, hoy es que la vacuna tal, este, tiene efectos secundarios. Sí, todos tienen efectos secundarios. Pero ahora, ¿en qué porcentaje? Resulta que el punto cinco de la población demuestra sí obtuvo efectos secundarios. ¿La usamos o no la usamos? Pues sí, porque incluso se la están inyectando. Son las vacunas. Claro, que va a haber efectos secundarios, sí. Pero ¿qué? Solamente el punto cero cinco de la población. Corres el riesgo. ¿Te vacunas o no te vacunas? Ah, que me vacuno. Lo mínimo. Me arriesgo. Me arriesgo. Pues sí, ¿no? Me arriesgo. Es lo mínimo. Claro. Entonces, todos los medicamentos, todos los medicamentos antes de salir al mercado y ser utilizados, son analizados y con datos estadísticos. Todo tiene que llevar datos estadísticos antes de poder salir. ¿En cuánta población se probó? Resulta que por ahí dicen que Enredados es un programa muy bueno. Ahora, lo dijo una persona de dos entrevistados. Ah, pues esto sí es muy bueno porque es el 50%. Es un programa muy bueno, ¿no? Resulta que lo dijo uno de 100 encuestados. Pues ya deja lugares a dudas, ¿no? Entonces, todo, todo lleva una muestra. Los alimentos, los alimentos que pueden consumir en el mercado, también son sujetos a pruebas estadísticas, ¿no? Primero, oye, la tía Chuchita hace un pie delicioso, ¿no? Y entonces, resulta que la tía Chuchita haga el pie de limón, pero resulta que el 99% de sus nietos van a visitarla porque es la que mejor domingo da, no por el pie de limón. Entonces, no se va a vender, ¿no? Son los datos estadísticos y es una muestra. Pues vamos a hacer una pausa, vamos con más música de Intocable y regresamos. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos platicando de la estadística. En 1487 aparece el cálculo de probabilidades como solución a los juegos de azar. Eso es buenísimo. ¿Quieres saber quién va a ganar un partido antes de que apuestes? Porque tú le vas a los santos y le apuestas en contra de la América y después tienes que poner la playera de la América en tus programas. Bueno, revisa cómo están los nomios en las casas de apuesta. La casa nunca pierde. O sea, desde ahí, la casa nunca pierde. Entonces, ¿quieres saber quién va a ganar? El 99.99% las casas de apuesta tienen la solución, la respuesta. Me ganó la pasión. Es que, mi chavo, ¿cómo es posible? Claro, que por ahí se dice que el deporte es más corazón. Las estadísticas son las estadísticas y los números no fallan. Entonces, ¿pueden fallar en alguna ocasión? Como el que le apostó al que quedó campeón de Inglaterra. ¿Cómo se llama él? El Eister City. Se hizo millonario. Claro. Porque fue el único que le apostó. Entonces, llegó el dinero de todos los que no apostaron que iba a ser campeón. ¿Por qué crees que las probabilidades del partido... ¿Te has fijado que las casas de apuesta antes de un partido tienen unos nomios? Y conforme va avanzando el partido, ahora que te lo repiten en toda la transmisión, ¿va cambiando de acuerdo al partido? Porque la casa no pierde. Puede ser que entonces México anota un gol. Bueno, ¿qué tan probable es que anote un segundo gol o que le empaten? Entonces, ahí van cambiando las probabilidades. Ni modo que mantengan el 2-1 a que va a haber un solo gol en el partido, si en el minuto 10 ya se anotó el primer gol. Las probabilidades de que haya un segundo gol son menos. Más bien, son más. Claro. Entonces, bueno. Inglaterra y Francia empiezan a contabilizar muertes, bautizos y nacimientos. Bueno, por nada, Francia es donde nace la contabilidad. 1540, Sebastián Mustet recopila información estadística de los recursos nacionales de Alemania. En 1599 se origina la idea de la mediana en el libro de la navegación de Edward Wright. Galileo Galilei trabaja en problemas de probabilidad. Se generaliza el uso de la media aritmética. En 1632 el gobierno inglés empieza a publicar semanalmente estadísticas de decesos debido al brote de la peste. Ah, a que ahora todos estamos familiarizados con los decesos del COVID. Bueno, pues resulta, mis queridos amigos, que Europa está entrando nuevamente en una ola de contagios de COVID y que incluso Rusia está padeciendo más muertes de COVID que anteriormente. Lo que llega a suponer, y no los quiero asustar, que muy probablemente en enero o en febrero estemos nuevamente haciendo home office. Por ahí dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Bueno, pues hay muchas anécdotas de la estadística y muchos usos. Entonces, en calidad, por ejemplo, se aplica la teoría de la inferencia de las encuestas. Utilizan las encuestas. Por ejemplo, muchas casas utilizan a estudiantes para ir a realizar encuestas al centro. ¿Te has ido a caminar al centro en alguna plaza? Bueno, a lo mejor últimamente no, pero antes de la pandemia. En que, oiga, ¿me permite hacerle una encuesta? Bueno, pues antes era, es que era muy usado. Ahora ya todo es en línea y las encuestas son en línea. Y si tú entras a YouTube te dice, ¿cuál de los siguientes anuncios te ha aparecido? Y entonces, ¿qué están haciendo ahí? Una encuesta de efectividad. Para ver si tú has visto los anuncios, si los recuerdas, que también ese es un punto muy importante, porque a lo mejor te ponen, todos los anuncios que te ponen en la encuesta, te han aparecido, pero tú marcas uno. Eso quiere decir que a lo mejor es el más llamativo. Entonces, ahora las encuestas se realizan en línea y son tan importantes que llevaron a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Todo por analizar datos. Entonces, es la importancia de las estadísticas. Claro, y quién sabe aplicarlas, porque no puedes ver un mundo de datos, pero si no sabes interpretarlos, pues no sirve de nada. Vamos a darte unos datos curiosos, ya para terminar. Y dice, ¿sabías que la población de Bangladesh es mayor que la población de Rusia? De acuerdo con los datos actuales, la población del pequeño país de Bangladesh supera la población enorme de Rusia en más de 20 millones, a pesar de que la superficie de Bangladesh es 116 mil veces menor que la de Rusia. ¿Sabías que la cantidad de estrellas es muy inferior a la cantidad de árboles? De acuerdo con datos estadísticos, la cantidad de árboles en la Tierra es mayor que la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Actualmente, en el planeta hay aproximadamente 3 trillones de árboles, mientras que las estrellas alcanzan los 400 mil millones. Alemania tiene el porcentaje infantil de población más bajo de todo el mundo. Solo el 12%, cuando en todo el mundo es el 40%. La República Popular de China es la República del Oro. Dado que se extrae más oro que en cualquier otro país, claro, pues tiene más territorio y más minas. No por algo, ya es el país más rico del mundo. En Suecia hay más de 200 mil karlons, es decir, el apellido más popular. La población de la Tierra aumentó 22 veces en mil años, y yo creo que se quedan cortos, y cada vez somos más. Claro, ahora le llamamos, ¿cómo se le llama? Al problema de calentamiento global. Pues sí, pero ese otro calentamiento, el que nos está teniendo en estos problemas, no es precisamente el calentamiento global. Estudia los números, no te vayas con todo lo que te dicen. Estamos viviendo un cambio de clima, claro. ¿Por qué no se daba antes? Pues porque no éramos tantos, porque no necesitábamos tantas cosas. ¿Por qué no necesitabas cambiar de celular cada año? Alguien tiene que trabajar, y tienes que tener trabajo, cuidado con el cable. Ah, caray, perdón. Hay que darle trabajo a tantas personas, y hay que darle trabajo en las minas, en las fábricas, y es por eso que hay que estar produciendo, produciendo, produciendo. Entonces, llámale calentamiento global. Bueno, pues llámale calentamiento global. Durante toda la vida se puede dar una vuelta alrededor de la Tierra 4.5 veces. Pues si es que caminas, que ahora cada vez se camina menos. En Estados Unidos las personas ven la televisión durante más de 4 horas al día. Pues yo creo que ya en todos lados, ¿no? Ya con Star, Netflix, YouTube, ya te la pasas más frente. Aunque ahora yo creo que ya no es tanto la televisión como la computadora. ¿Ya quién ve televisión abierta? ¿Sí? ¿Qué ves? Este, Foro TV, Milenio, Excelsior. ¿Pero esa es televisión abierta? Sí, por todo, la apertura de la señal digital, ¿no son las noticias que hicieron sus medios? Bueno, sí, puede ser. Te dije no tanto, pero no todo. No sé, no me veo muy convencido. Creo que apostaría que lees más noticias en el internet que en la televisión. ¿Ves más la televisión? Lo que pasa es que yo llego y de 9 de la noche hasta 12, una en algunos espacios, están los diferentes puntos de vista de cada milenio, es bien, o sea, bien atrizador. Por ejemplo, hay uno muy bueno en Córdoba que se llama La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Tercer grado, la nueva edición de Tercer Grado. ADN40 también lo ve. ADN40 es bueno, sí. Sí, bueno. Pues yo creo que la última vez que vi televisión abierta fue el domingo. Y eso por ver a Ailín Villanueva, vecinos. Bueno, pues sí, pero la nueva vecina. Ah, bueno, sí. Pero bueno. Sí, se sigue viendo televisión abierta. Las danesas son las madres más trabajadoras. Según las encuestas, de acuerdo, el 82% de las madres en Dinamarca trabajan un horario normal. Pero también cabe señalar que en este ranking no se ubican tan lejos países como Suecia, Países Bajos y Eslovenia. También las encuestas pueden ser engañosas. No porque una encuesta esté publicada quiere decir que sea buena. McDonald's vende 75 hamburguesas en un segundo. ¿Cuántas hacen? 75. En Estados Unidos, 1,700 personas se hacen millonarias cada día. ¿Qué tal? Con razón viven el sueño americano. ¡Ay, el cable! ¡Ya! Bueno. Pues, estamos en una transformación. Y yo creo que es hora de transformarnos. Y la verdad es que lo estoy pensando. Y he venido con todo esto dándole vueltas ya mucho tiempo. Y muy probablemente estemos transmitiendo el penúltimo programa de Enredados. Después de... ¿Cuántos años? ¿Siete años? Acá dos. Pero... Sí, después de siete años a lo mejor ya es tiempo de transformarse. De transformarse. Eso lo sabremos la próxima semana. Por lo tanto, los dejamos con Intocable. Y nos escuchamos. Bye. ¡Adiós! 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 Gracias.